de lado, esto que decíamos y con tanto gusto que es el mundo generalistico porque 21 a 30 lo dicho, hora de la Argentina estará jugando Argentina con Perú partido bueno, ya recontra comentado lo futbolístico pero con bueno, muchos puntos en común uno de ellos es el cariño Sergio Checho Ibarra desde Lima tiene la deferencia de poder atendernos dos horas menos allí en el mediodía de un país que está realmente viviendo una situación muy muy difícil cariño Sergio, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos ¿Cómo andas Javier querido? Un abrazo para ti, para toda la gente ahí y por supuesto para todo Río Cuarto y para El Albo también un abrazo grande a toda la gente de Antena de Río Cuarto Por supuesto Sergio, siempre tan río cuartense para hablar el tono no se te ha ido nunca, charlamos la semana anterior con Ramón Quiroga y a Ramón sí se le ve un poco el acento peruano el Checho Ibarra con el papá, el parabó y todo esto el argentinismo no se te ha ido nunca, ¿no? No, 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 todavía no se me ha ido me dicen acá los peruanos porque a veces sigo hablando como cordobés y yo le digo, lo que pasa es que, y como Ramón también habla como rosarino y le digo, lo que pasa es que a nosotros los cordobeses si nos cuesta dejar el acento cordobés entonces seguimos vinculados a nuestro acento que tanto queremos Sergio, ¿cómo es el... ya te voy a preguntar por la situación del país pero primero en lo personal, tu experiencia en los medios siendo alguien, bueno, de mucho prestigio también no solo como el gran goleador que sos y que fuiste como jugador sino ahora desde otra faceta, ¿cómo es un poco transitar el mundo periodístico? Y difícil, Javi, difícil porque yo estaba dirigiendo al Cienciano de Cusco en ese tiempo, en el 2018 entonces me hace una propuesta para ver si quería comentar el Mundial de Rusia 2018 donde Perú había clasificado después de 36 años Latina Televisión me hace la oferta entonces la acepto, ¿no? porque eso fue a mitad de año casi en el Mundial en agosto, junio, agosto, junio, julio más o menos entonces voy a hacer el Mundial lo comento, gracias a Dios salió todo bien es más, me eligieron como revelación, digamos de deporte o del Mundial entonces de ahí me hace una propuesta para quedarme a trabajar en deporte en el plano deportivo y bueno, ahora soy conductor ahora trabajo también conduciendo los bloques deportivos tenemos tres programas hoy en día, de acá, termino de hablar con ustedes y me estoy yendo al canal porque me tengo que ir a hacer hacemos el partido nosotros pasamos el partido en vivo y directo lo que es Perú-Argentina me toca comentar este partido también desde el mismo Estadio Nacional así que a partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí empezando a prepararnos todos porque tenemos este lindo partido y la verdad es una, digamos es algo hermoso que he descubierto con, digamos, con el paso en lo que es en la televisión antes a los periodistas deportivos los tenía como haciéndome alguna entrevista y conversando algunas cosas pero hoy día somos compañeros y es una labor muy linda que tienen y me he vinculado a eso y es una pasión que he descubierto Seguro Sergio, te pregunto por la situación del país porque evidentemente llega todo aquí la renuncia de Merino con Zagasti que hace poquito es el nuevo presidente de la República de PKK, ¿no? del año anterior de Kuczynski que tuvo que renunciar también ante todo lo que fue el mundo Odebrecht bueno, ¿qué momento? el institucional del Perú un país que ha crecido muchísimo desde lo económico porque evidentemente otras situaciones le han jugado una muy, muy mala pasada veíamos lo que fue en esta semana los muertos, manifestaciones bueno, ¿qué se puede decir de un panorama tan delicado, no? La verdad es lamentable lo que estamos pasando el Perú es un país donde no digamos el plano económico no se había tocado tanto pues no estábamos bien económicamente digamos después de el problema fue el problema digamos político ¿no? porque Kuczynski es un presidente que lo eligió la gente lamentablemente tuvo algunos problemas y tuvo que dejar la presidencia donde entró Martín Vizcarra ¿no? es el vicepresidente de Kuczynski y venía haciendo digamos una labor después de todo lo que estaba pasando en el plano de la pandemia aceptable ¿no? por supuesto que había gente en la política hay gente de un lado y de otro y siempre los del otro lado van a van a van a van a atacar siempre pero lamentablemente vino la vacancia para Martín Vizcarra donde entró Merino que era digamos el presidente del congreso y bueno y no fue aceptado por el pueblo peruano ¿no? no fue aceptado incluso cuando él se nombra o lo nombra presidente empiezan a salir las manifestaciones empezaron a salir sobre todo la juventud peruana y bueno en cinco días lo hicieron renunciar digamos a Merino y bueno de ahí el congreso elige a Francisco a Francisco Gastán que es el Zagasti que es el nuevo presidente y fue aceptado digamos por el pueblo peruano ¿no? fue aceptado recién hoy día a las cuatro de la tarde hora peruana ya lo nombran como presidente de la nación tiene digamos un CV muy rico digamos un perfil académico exactamente muy bien muy bien entonces ya es digamos un político mayor con muchas experiencias y hasta ahora hasta el día de hoy es aceptado no solamente por la juventud sino también por los medios de comunicación parece que tiene buen como decías tú tiene buena experiencia también entonces yo creo que que va a andar bien el Perú va a mejorar porque no solamente tiene que él ver el tema del plano económico del país sino también con el tema de la pandemia y viene y tiene varias varias cosas que arreglar el país y por ahora tiene la digamos la aceptación del pueblo peruano y ojalá que con esto podamos volver a la normalidad y seguir como veníamos tratando de un país rico geográficamente el peruano es un es un es un ser humano muy dado muy digamos te recibe muy bien y bueno esperemos que con él podamos 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 seguir mejorando Sergio en lo futbolístico ¿cómo viene la cuestión? porque hay nombres nuevos como la paula que tiene buen buen arrastre allí en el fútbol italiano alguien importante seguramente como recambio de un lugar donde hay veteranos bueno lo pisaron en su tiempo lo de Guerrero más aquí futbolísticamente ¿cómo ves a la selección? ¿derrota con Chile justa del último jueves? Mira desde que está el flaco Ricardo Gareca le costó mucho digamos el inicio adaptar sí adaptar al equipo digamos los jugadores a la selección incluso en el tiempo que él está tuvo que desprenderse de dos o tres jugadores importantes como Claudio Pizarro por ejemplo Juan Manuel Vargas también que tuvo su paso por Colón de Santa Fe también estuvo con Jefferson Farfán que después él se compromete y donde regresa a la selección hizo un conjunto un equipo digamos de chicos que no eran no eran digamos esos referentes que a veces acá en el fútbol peruano son reconocidos como Lora Jita Flor el mismo Carrillo Cristian Cueva entonces con ese equipo digamos que comprometió llegó a llevar al equipo a Rusia 2018 donde lamentablemente no pudo pasar a la siguiente ronda pero dejó una satisfacción digamos buena en el hincha peruano por el juego vistoso que tiene la selección hoy en día sigue con el mismo once casi con los mismos jugadores y solamente ha cambiado uno o dos jugadores y uno de ellos es Gianluca Lapadula ¿no? el jugador que es de madre peruana pero es nacido en Italia es ítalo-peruano él jugó en la selección italiana a un partido con San Marino donde hizo tres goles Gareca ya lo estaba buscando en el 2016 donde él en ese momento fue al al Milan de Italia y no y no no se quedó allá para ver si se podía adaptar rápido al Milan porque en el equipo grande de su país donde él nació y justo lo llaman a la selección después con el tiempo Gareca él quiere ir a la selección peruana porque acuérdate que jugó solamente un amistoso con la selección italiana entonces podía jugar en la selección peruana hoy en día lo han traído jugó casi 25 o 30 minutos el otro día hizo una buena presentación más allá de perder bien con Chile porque me parece que el equipo peruano no jugó bien Chile con 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 jugó con con dos goles de de Arturo de Arturo Vidal dos golas que hizo y eso cambió el partido pero creo que hoy día tiene que salir Ricardo Gareca sabiendo que tiene un punto tiene que salir a buscarlo al partido y tiene que ganarlo más allá más allá que al frente tiene una selección argentina donde Scaloni lo está reestructurando un poco con chicos jóvenes con chicos que corren mucho que están jugando jugando bien pero no encuentran todavía el fútbol que necesita Scaloni y a un Messi todavía que no que no es el Messi que todos estábamos viendo que esperamos todavía no es ese Messi por ser el mejor jugador del mundo no está dando ese digamos ese plus que necesita la selección entonces de eso está lo sabe Ricardo Gareca lo conoce bien a la selección argentina entonces hoy día tiene que salir por lo menos a buscar los tres puntos habitos que están de local tienen un punto y necesitan ser la victoria más aún por lo que está pasando el país lógico Sergio lo último y hablas de Gareca que simbiosis tan fuerte entre el pueblo y entre el propio Ricardo Gareca que se da pocas veces ¿cómo observas un poco ese fenómeno que seguramente ahora tenga la espuma un poco más bajo ese pico altísimo en Rusia 2018 por algo tantos peruanos viajaron a Rusia al Mundial pero ¿qué opinas de esa cuestión que se ha dado de un romance para toda la vida? La verdad es que el Tigre es muy querido no solamente porque llevó al equipo al Mundial después de 36 años sino que constituyó un buen grupo humano constituyó un buen equipo de fútbol y le dio ese swing que tiene el futbolista peruano que es la habilidad que es la picardía puso jugadores donde hacen una buena labor en el colectivo encontró jugadores digamos o comprometió jugadores como Paolo Guerrero Jefferson Parfán el mismo Carrillo Cueva jugadores digamos que le dieron esa sintonía del futbolista peruano a la selección él tiene espalda para rato yo creo que si hoy día Perú no saca un buen resultado me parece que el Tigre tiene adaptación para rato por lo menos hasta ver la posibilidad de terminar las eliminatorias estas entonces le ha dado el juego que todo peruano quiere ver empezó 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 empatando en Paraguay hizo un buen partido en Paraguay hizo un muy buen partido escuchen bien hizo un muy buen partido contra Brasil le fue ganando dos veces Brasil 1 a 0 y 2 a 1 lamentablemente apareció Bascuñán el árbitro chileno con el VAR hubo algunos problemas y la gente se quedó con esa sensación de que el equipo jugó bien después perdió contra Chile lamentablemente donde sí jugó mal la selección peruana y bueno y están con ese digamos con la cabeza puesta en esta Argentina de Messi donde tienen que salir a buscarlo al partido como te decía recién y tratar de sacar los tres puntos uno porque lo necesita porque tiene un punto para cerrar el año bien dos porque lo necesita el país también como se está viviendo entonces los jugadores saben eso y tres porque yo creo que tiene selección o tiene un juego y tiene un grupo que sí le puede hacer un buen partido a esta selección argentina hoy día que hasta ahora no ha agarrado lo que quiere digamos escalones porque tiene que agarre lo que quiere escalones y que se punten y ya sean digamos el colectivo que espera toda Argentina va a ser una selección que va a perder yo estoy seguro que va a ir al mundial pero por ahora no encuentre eso y de eso tiene que aprovechar Perú para por lo menos sacar los tres puntos hoy día Sergio es un gusto escucharte siempre sos uno de los grandes embajadores que tiene Río Corto en el mundo tu tonada tan cordobesa inalterable así que gracias por tu tiempo a seguir trabajando y haciéndolo de gran manera allí ya como viejo goleador o como histórico goleador ahora como colega es un gran gusto y te mandamos un gran abrazo dale gracias a ustedes le mando un abrazo grande de acá de Perú al barrio al verde por supuesto mi barrio todas las familias que las tengo y a tener Río Cuarto el querido Albo que siempre lo llevo en el corazón un abrazo a todos los Río Cuartos abrazo grande es Sergio el Checho Ibarra ni más ni menos una gloria del fútbol peruano de los valores históricos que tiene el fútbol incaico nacido en Atenas no se olvida nunca nacido en Alberdi no se olvida nunca tampoco por eso siempre cada vez que hablamos o hay algún contacto con Ibarra está el saludo para con su gente eso es grandeza eso es humildad eso es no olvidarse